Pues hoy, con mi amigo el Skreinoruego, nos vamos a marcar tú y yo un plato de cuaresma, un plato de cuaresma impresionante. Ya verás qué sencillo. Y si me apuras vamos a hacer también unas cocochas de bacalao. Ya verás qué manera, qué manera más sencilla de prepararlas. Yo me voy ya mismo al mercado porque viene una amiga, una amiga que canta como nadie. Vamos, tiene un toque lejano flamenco impresionante, Clara Montes, simpaticísima y con una voz que no nos la merecemos. Y además me parece que tiene disco nuevo, o sea que... ¿Qué pasa, que no hace juego? Venga, te voy a hacer caso en esto del fashion, me llevo el otro. Yo me voy ya mismo al mercado, que lo que tengo que comprar hoy es lo que no tengo. Es Skreinoruego. ¡Vámonos! Mira qué pinta que tienen estos carabineros y frescos que no te los encuentras siempre. Eso sí, yo hoy aquí no he venido a por carabinero, aunque no me importaría llevarme unos cuantos, sino que he venido a por bacalao, pero que no le vamos a llamar bacalao, le vamos a llamar Skreinoruego. Y mira que tiene aquí la chapita. Ya cada año sabemos que de otoño hasta casi la primavera nos va a llegar este maravilloso gadus murua desde Noruega mismo. Además un pescado impresionante. Fíjate tú qué pinta tiene. Y el bacalao, encontrarlo fresco. Madre mía, qué lluvia. Así se mantiene el pescado con tan buena pinta. Encontrarlo fresco hoy en día empieza a ser posible gracias a este bacalao que nos llega fresco en Noruega en temporada. Pero tú sabes que el bacalao siempre, siempre lo hemos consumido salado. Bacalao que nos llegaba desde las costas de Terranova, llegaba muchas veces al puerto de Bilbao y de ahí se distribuía por toda España. Gracias a los arrieros que se encargaban de transportarlo. ¿Cómo estamos? Yo aquí soltando el rollo y vosotros aquí sirviendo a media ciudad. Que el bacalao fresco se está vendiendo poco a poco más o no. Pero cuesta. Cuesta, cuesta, cuesta. Porque esto es curioso, no deja de ser familia de la merluza y si no, fijaros, eso sí, hay diferencias obvias. Fíjate que tiene la merluza un color de piel mucho más grisácea. Este tiene este toque amarillento verdoso. Bien, pero no dejan de ser familia. Se parecen muchísimo. Y aquel es el mismo bacalao, ¿verdad? Aquellos cortes. Fijaros el corte, qué carne blanca y casi diría yo que translúcida. ¿Y sabes lo bueno de este pescado? Que prácticamente al estar fresco la sal no la tiene. Por lo tanto, la gente que no puede comer el bacalao salado como se ha comido toda la vida, comprad bacalao fresco y asunto arreglado. Y encima es un pescado muy bajo en grasas. Además tiene que se cuente, vamos, que el bacalao noruego es impresionante. Bueno, que haz algo, ¿no? Porque aquí el único que suelta soy yo y nos va yo lomo alto. Como la carne, lomo alto. Y nos vamos a poner moraos con lo que sobre. Te veo en casa, no me falles. Pues aquí ya con todo preparado porque nos vamos a poner ya mismo, nos vamos a poner a conducir por un camino que nos va a llevar a un plato que no nos lo vamos ni a creer. Estamos, como no, en cuaresma. Y en cuaresma lo que se tercia son los buenos platos de pescado. Pescado, verduritas... Hoy vamos a hacer este plato un maravilloso. Escreí noruego acompañadito con una salsita de las nuestras de toda la vida, frutos secos y que nos va a quedar buenísimo. Y aquí, para ponernos a cocinar ya mismo, este escreí noruego es empezar a filetearlo. Pero a mí, como me han traído un escreí acabadito de pescar de noruega, me lo voy a filetear yo mismo. Venga, a filetear nos vamos. Y aquí lo que quiero, que realmente prestéis atención, es a esta etiqueta. Mirad lo que dice, cadus morua. Bien, cadus morua no deja de ser el término latino para definir este pescado maravilloso. ¿Veis qué dice escreí? El escreí es el bacalao que se pesca salvaje más o menos desde enero hasta abril en las costas de Noruega. Y hay que diferenciarlo de el bacalao noruego que te encuentras todo el año. Pero ya es de pista y factoría, ya es un bacalao, bueno, pues muy rico también, pero controlada su alimentación y etcétera. Este salvaje es cada uno a uno y es de una calidad maravillosa, sobre todo por la carne, la carne que ya os la enseñé en la pescadería, que es una carne firme, aquello maravillosa. Esto es lo que va a hacer que este plato realmente nos quede impresionante. Y yo, como sé que no te gustan las espinas, voy a filetearlo. Y ahora ya acabamos de quitarle todas las espinitas hasta que nos queda perfectamente limpio. Y seguimos, como ya te he dicho, conduciendo por esta fascinante receta. Toda receta tiene una historia. Y este plato la tiene. Y la tiene porque es un plato de pescado, pero es un plato de pescado de cuaresma. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la historia? Pues bien sencillo. Fíjate tú, tú te has parado a pensar por un segundo por qué la iglesia sí que permite, por ejemplo, el pescado, pero no la carne. ¿Por qué no al revés? ¿Esto siempre fue así? La verdad que la cuaresma se podría decir que realmente comienza en el siglo IV, con el édito de Constantino. Y se parecía en muchos momentos a lo que sucedía en el mundo musulmán durante el Ramadán. Bien, ¿qué es lo que sucede? Llegamos a la Baja Edad Media y de alguna manera lo de la cuaresma tenía mucho que ver no tanto con si carne o pescado, sino no comer durante el día, pero ya cuando se ponía el sol, ya sí que se permitía consumir alimentos en general. Posteriormente es cuando realmente se evita que es la carne lo que no se debe consumir durante la cuaresma. Y bien, vamos a ponernos ya mismo a cocinar este bacalao y te lo cuento en cuando lo tengamos cocinado. Y lo vamos a pasar por harina. Y aquí ponemos el último pedacito. Fijaros que esto también es muy importante. ¿El qué? El que esté en todos los pedazos bastante unidos. Bastante unidos significa que no queden demasiados resquicios en la cazuela. Cuanto menos resquicios queden, menos cantidad de salsa o de agua vamos a tener que añadirle y más concentración de sabores vamos a conseguir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no utilices una cazuela excesivamente grande. Siempre tan grande como pescado tengas o vayas a cocinar. Pues vamos allí que se me quema el pescado. A ver, a ver. Por aquí. Maravilloso. Fijaros. Vuelta y vuelta. Lo justo para que la harina, digamos, se cocine y no la añadamos cruda. Lo justo para que el pescado también, en el momento que el pescado recibe ese toque de calor, es como que se pone firme, se cuadra. Bien, eso es lo que buscamos. Y ahora ya sí que sí que podemos sacar el pescado y nos ponemos a preparar ya mismo el sofrito que nos va a quedar buenísimo. Vamos allá. Seguimos conduciendo este plato por muy buen camino. Y mirad, el pescado está crudito, pero no pasa nada. Lo que no queremos es pasarlo. Y ahora ya. Cogemos y rápidamente empezamos a preparar el sofrito, como te he dicho. Y un buen sofrito tiene que llevar un poquito de rica cebolla. También le podemos poner un poquito a poco de un buen puerro. Y ya que tenemos la cebollita que se va haciendo poquito a poco el puerro, yo creo que es el momento de echarle el ajo. Que le podríamos echar el ajo al inicio, pero digamos que el ajo es más seco que estos dos productos. Por lo tanto, el ajo al ser más seco, pues se te puede llegar a quemar si empiezas a cocinarlo toda la vez. Y mientras se nos va haciendo ya este sofrito, quiero que te fijes en esto. Ven, ven. Te he contado lo de la cuaresma. Vamos a fijarnos en una cosa. Mira lo que tengo por aquí. Fíjate en la carne. Ese color rojo. Un símbolo de poder. Símbolo, como no. El símbolo de la carne, pues es un símbolo que crea pasiones. Tú ya sabes lo que quiero decir. La carne no se podía permitir. La iglesia no la podía permitir. Durante esos 40 días, preparándonos para la Pascua, había que retirarla. Fíjate el pescado blanco. Ese blanco símbolo de pureza. Un pescado humilde, porque el pescado siempre ha sido un producto, digamos, de la gente humilde. Por eso la iglesia decidió separar uno del otro. Quitar la carne pecadora de un lado y dejar la naturaleza bella y blanquecina del pescado. ¿Queda esto claro? Bien. Y ahora ya tenemos este sofrito que empieza a estar en su punto. Le quedan dos minutos. Dos minutos que me da tiempo a lo siguiente. A ponernos a preparar lo que va a ser, digamos, la guarnición del pescado, aunque yo creo que casi, casi es tan bueno. La guarnición como este scrape o bacalao noruego. Ya verás. Por aquí lo que tenemos son, como no, unas buenas ciruelas, pasas impresionantes. Por aquí lo que tenemos son unos piñones, piñones mediterráneos, nuestros magníficos de toda la vida. Y, como no, unas buenas pasas como Dios manda. Y lo que vamos a hacer con ciruelas, piñones y pasas es coger una ollita. Una ollita, por ejemplo, tan chula como esta. Y lo que hacemos es, así tal cual, introducirlos. Y aquí lo que cogemos es un vino blanco dulce. El vino que tú encuentres en tu región. Y lo que vamos a hacer es cocinar lentamente durante unos cinco minutitos todas estas frutas secas. Y colocamos esta cazuelita aquí. Y simplemente a fuego lento, aquello que se emborrache en el líquidito en cuestión. Ahora mirad, esto está donde lo queríamos. Y echamos el tomate rallado y ya tenemos este sofrito totalmente en marcha. Vamos a echarle ya mismo una gotita, una pizquita de sal. Así. Y, ¿por qué no? Vamos a ponerle una pizquita, pero digo pizquita de azúcar. Y yo creo que ya. Cogemos un poquito de perejil. Y echamos un poquito del perejil al sofrito. Pues venga, hojita de laurel. Y mientras este sofrito acaba de coger el punto que esperamos, que son tres minutos, son los tres minutos que necesito para que te vengas conmigo, porque vamos a hablar un poquito más del invitado especial de hoy, el Scray. ¡Vámonos! Pues más o menos ya a principios de año, hasta más o menos abril, empieza a llegar a nuestro mercado el Scray, que esto es lo mismo que decir el gadus murua, que es lo mismo que decir un buen bacalao noruego. ¿Por qué este bacalao es tan excepcional? ¿Por qué el Scray es tan único? Te lo cuento rápidamente. Este bacalao, sobre todo, nos lo encontramos a grandes profundidades en el mar de Barents, justo aquí entre Noruega y Rusia. Este mar es increíblemente frío y hace que su captura sea más bien difícil. Digamos que su edad madura sexual la alcanza cuando cumple más o menos entre los 5 y los 7 años de edad, dependiendo que sean machos o hembras. Más o menos cuando alcanzan más de 3 kilos de peso. En ese momento, al comienzo de enero, comienza un viaje maravilloso, que va desde el mar de Barents hasta lo que van a ser las islas Lofoten, las mismas islas que han visto a cada uno de estos Scrays nacer. ¿Por qué acuden a estas islas? Pues bien sencillo, porque estas islas son, digamos, entre 4 y 5 grados más cálidas que las aguas del mar de Barents, de donde provienen. Al ser aguas mucho más cálidas, les va perfecto para poder reproducirse. Las hembras sueltan las huevas, los machos inseminan a las huevas, pueden llegar a producir entre 400.000 a 5 millones de Scrays cada una de ellas. Tela marinera. Justo en estas aguas es cuando se pescan. Y eso sí, solamente dejan pescar hasta un límite. De esa forma estamos seguros de que este Scray, este bacalao, pueda seguir reproduciéndose y que tú y yo podamos de alguna manera ponernos morados con una carne tan única y tan genial. Ya sabes, a partir de ahora, buen Scray noruego, y tú y yo a cocinar. Pues ya con todo lo que sabemos del Scray, no me digas que no nos lo vamos a comer, pero vamos, con muchas más ganas, fijaros. Uy, uy, Dios mío. Y a ver cómo van estas frutitas. Pues van maravillosamente bien y van tan bien que mirad cómo las tenemos, fijaros. Y todo esto lo introducimos aquí, pero que aquí ya mismo. Pero como aquí necesitamos, como no, un poquito más de jugo, porque ahora mismo, como veis, es muy seco, le echamos un chorrito de agua. Y esto que va a hacer un chup chup, pero que ya mismo. Y empezamos a introducir el pescadito, que yo estoy seguro que Clara Montes estará a punto de llegar en cinco minutitos. Movimiento hacia la cazuela. ¿Ves? Con este movimiento, todos los pedazos encuentran su sitio. ¿Qué necesita? ¿Una gotita más de agua? No pasa nada. Una gotita más. Y un último movimiento. Y como esto es cazuela de barro, y la cazuela de barro mantiene el calor que no veas, pues un chup chup más y apagamos el fuego. Nos ponemos tú y yo a hacer la tapita. ¿Cómo ha quedado esto? ¿Cómo ha quedado? Y la tapita de hoy es, como no podía ser de otra manera, mi parte favorita en un pescado. Sobre todo cuando hablamos de esta maravillosa familia de bacalaos, merluzas y demás. ¡Qué parte única hay de verdad! No hay nada mejor que una buena cococha. Y como sabéis, la cococha que siempre está en la parte inferior de la cabeza de los pescaos, pero que las que realmente son únicas, pues cómo no, bacalao, merluza, o incluso el otro día probé cococha de salmón. De un salmón salvaje que era impresionante la cococha en cuestión. ¡Hala! De salmón también son buenísimas. Pero hoy vamos a lo que vamos, que es a por esta cococha de bacalao, que vamos a hacer una cosa rapidísima. Cocochas con espinacas. Tapita o plato fuerte. Y encima, las de bacalao son muchísimo más económicas que las de merluza. Y cuando te las encuentras en el mercado, yo la verdad es que no puedo evitarlo. Y empezamos con las cocochas. Y tú puedes, así tal cual, cocinarlas enteras o siempre vienen, pues un poquito con esta piel. Si quieres, se la quitas. Perfecto. Cocochas, misión inicial cumplida. Y ahora ya cogemos un dientecito de ajo tan chulo como este. Y lo que hacemos con el dientecito es picar un par de dientes. ¿Te parece bien? Vamos a ello. Uno y dos. Y esto nos lo quitamos del medio y a picar el ajito. Vamos a ir ya calentando la sartén en cuestión y echando una gotita de aceite. Y nos vamos a poner a picar los ajos. ¿Sabes lo que te digo? Que no, que no los vamos a picar. Vamos a ponerle todavía más ajo, pero sin picarlo. Lo que vamos a hacer es que el ajo le dé todo el sabor a estas cocochas y a estas espinacas. Y tú ya sabes que a mí lo que me gusta hacer es tener los dientes de ajo un golpecito, tú ya sabes para qué. Y lo ponemos aquí en el aceitito y mirad cómo empieza a bailar ya. Y ahora ya es el momento de colocar las cocochas en el interior. Fíjate. Y vamos haciendo así un movimiento. Y ya habéis visto, por el efecto del calor la cococha se encoge. Y vamos a irle dando una vueltecita. Así. Y ya que ya van cogiendo este toque translúcido, sobre todo la piel exterior, la parte más gelatinosa, qué bien que huelen. Y ya, en el momento que esto coja una vez más calor, metemos las espinacas. Y que esto en dos minutitos más está que ya está. Madre mía. Cómo nos está quedando. Qué aromas. Y ahora sí que sí, momento de echarle a esto también un poquito de perejil. Un poquito. Así. Y con tu permiso, un poquito de sal. Así. Una gotita más de aceite. Una gotita más de agua. Una gotita más. Así. Muchas. Así. Y así, espinaquitas hacia abajo. Y cómo nos van a quedar. Os lo digo estas cocochas. Y fijaros, ¿veis esa salsita que se monta ahí? Mirad, mirad. No es ni salsita. ¿Veis? Es el aceitito con la gelatina, con el acuita que suelta las espinacas. La salsita justa y necesaria. Ni una gota más. Un poquito más de perejil. Hombre, ya está aquí mi amiga Clara. Un momentito. Uy, uy, uy. Me habrá quedado bien. Lo dejamos así haciendo un chup-chup. Un momentito, Clara. Que allí voy. Uy, qué guapa. Bienvenida. Guapísima. ¿Cómo estás? He traído tu bolso. Qué bien me ha venido para la compra. ¿Te ha funcionado bien? Le he funcionado divinamente. ¿Habéis visto? Mis bolsos funcionan para la compra de maravilla. Estáis donde estés. Calentito, calentito. Calentito, acabado de salir del horno. ¿Dónde te lo pongo? Aquí mismo. Chicos, ya estáis contentos que ha regresado vuestro amigo. Es que los bolsos están últimamente. ¡Qué maravilla! ¿Lo he visto? Qué bonita. Desgarrada. Tremendo, ¿no? Encantada. A ver, es que yo para abrir los CDs... Bueno, 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 bueno. Lo vamos a poner ya mismo. De los primeritos que te traigo, para que veas. Es que has preparado. Me encanta. Oye, Clara, ¿qué? ¿Has trabajado mucho para este? Bueno, un poquito. ¿Sí? Un poquito. Empecé con la gira en junio, como te conté. Y al final se ha enamorado todo el mundo y ha hecho el disco. Gracias a Dios. ¡Qué maravilla! Estoy muy contenta. Si te gusta lo que te he preparado hoy... Con piñecitos. Qué bueno. ¿Me cantas algo aquello en vivo y en directo? Bueno. Depende si está bueno. Tiene que estar muy bueno, ¿eh? Ya empezamos. Bueno, bueno. Te he hecho coches con espinacas, un toque de ajo. Mira cómo han quedado. Qué bueno. Fíjate. Y aquí te he hecho un bacalao. Oye, ¿esto podría parecerse a un plato de tu tierra? De tu tierra adoptiva. Porque madrileña, pero vamos, más gaditana que ninguna. Ya. Sí o sí. Sí. Mira, un poquito de perejil por aquí. Hoy voy muy de perejil. Que para eso estamos en cuaresma. Hoy estoy, no sé... Me podías haber esperado para yo aprender cómo has hecho eso. Que a mí me gusta mucho cocinar luego cuando yo acaso sorprender. Si te portas bien, te lo cuento. Me podías haber esperado. Si te portas bien, yo te lo cuento. Oye, tú me has regalado a mí tu disco. Y yo te voy a regalar otra cosa calentita, calentita. Mira, mira lo que te voy a regalar. A ver. Que acaba de salir. ¡Qué bien! Ala, el libro de vamos a cocinar. Que nos hemos cepillado recetas aquí juntos y tal y todo el mundo... Oye, José, las recetas, las recetas. Ala, ya las tenéis. ¡Qué bien! ¡Qué suerte! Yo no tengo CD, pero tengo libro. ¡Qué suerte tengo! Pues para mí, ¿no? Te lo llevas. Vale. Bueno, ponlo ahí. Sí, sí, ponlo. Para que no... Eh, yo te lo firmo. Para que no se me ensucie. Para que no se me ensucie. No, no. ¿Qué dices? Que yo no ensucio cuando cocino. No, perdón. Yo cocino impecable. Y de amarillo. ¿Te podías haber puesto un sabor? Ya empezamos. Ya empezamos. Un amarillo... Tú sabes que a los artistas el amarillo... Tú eres artista también. No sabes todavía si te va a gustar el pescado. Y ahora ya no te gusta mi camisa. Pues vamos a ello. A ver si... Que no se te caiga. Bueno, ¿cómo ha quedado esto? ¡Ole! Mira, 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 mira. Y aquí lo que ha pasado... Que la salsita... Le he puesto vino dulce. Le he puesto cebollita. Le he puesto puerro. Le he puesto... Mira, un poquito de ciruelas pasas. ¡Qué bueno, por favor! Y la ciruela pasas coge... Y absorbe el vinito dulce... Y es como una esponja, pero con sabor a vino. Vamos. Me está entrando mareo, ¿eh? Ya empezamos. Delante. Ya empezamos. Piro por lo justo. Mira. Un platito... Para ti. Y otro platito para mí. Y esto voy a apagar el fuego. Que luego se me pasa el pescado. Y a mí no me gusta que se me pase. Con el barro... El pescado. El pescado. En su punto. Ni mucho ni poco. Eso es. Así. Y esto es como salsita que es, pero que no es. Porque ves que tiene mucho sólido. Claro, le he puesto aquí frebolla por un tubo. Las pasitas y la hojita de labrel que a mí no me puede faltar en un buen guisito. En un buen guisito. Pues ala. Bum, bum. Esto por aquí, esto por aquí. Y las cocochitas que has hecho sin salsa y sin nada, que ya bastante salsa lleva esto. Otro platito que nos invitamos a la mesa. Qué cococha. Yo mismo. ¿Dónde las has sacado? Qué suerte. Bueno, no, y en los mercados. Que es que hay de todo. De todo. Ah, sí. Esa era un bacalao, pero de aquí te espero, ¿eh? Estas son grandes. Estas son unas señoras cocochas. No me cuentes, no me cuentes, que eran impresionantes. Bueno, este verano te veo yo por el sur, ¿eh? Hombre, que vienes a casa y te cocino yo. Te sorprendo. Pero me lo apunto ya mismo. A ver, a ver, ¿tu guisito favorito o cuál? Uy, yo hago muchas cosas. Muy andaluza. Un gaspacho, las cosas así típicas, pero te puedo hacer... Un gaspacho. Y tengo unas recetas de postre de mi abuela, que vivió en una colonia inglesa, que te muere. No. ¿Una colonia inglesa dónde? En Río Tinto. Anda. Mi madre nació en Huelva, en Río Tinto. Y hace una... bueno, hacía la pobre. ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Qué tipo? Cuenta, cuenta. Pues de... Pues de... Tarta de limón, de putin de castañas... Un toque muy inglés. Sí, pero pasa que ella inventaba sus propias recetas. Dentro de lo que he aprendido... ¿Y tienes esas notas? Sí, las tengo todas hechas con la letra de mi abuela. Comparte. Bueno, mucho me tienes que cocinar para que te regale yo la... Ya empezamos. Tú coges este platito, nos vamos a la mesa ya mismo. Sígueme. Yo pensaba hoy que ya que estoy haciendo este pescadito, que lleva frutos secos, que tal y que cual, es dulzón pero tiene ácido, ¿no? Y es efervescente porque, claro, tiene el carbónico. Bueno, chin-chin. Chin-chin y por ti, por ese disco maravilloso, por tu éxito. Y por los que vengan. Y por los que vengan, que vienen muchos. Oye, ¿cómo ha quedado esto? La verdad que es bacalao, pero lo que le llaman es crey, que es como si fuera... Casi, casi como si fuera, fíjate, el pata negra de los bacalaos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!